Hola amigos dueños de restaurantes y negocios locales, les habla Leo y les quiero compartir rapidito este correo que recibí de Nick at bars en restaurant success.com Es una persona que ha tenido varios bares y ha estado en la industria de restaurantes por muchos tiempos, así creo que esto sería un buen tema que compartir sobre todo porque es relacionado con el Super Bowl, dice 7 tips antes del Super Bowl, de que comience el Super Bowl Habla un poco acerca de las estrategias que usa de promociones, por ejemplo el tip número 1 dice antes de que empieces antes de pensar o de comenzar a pensar de lo que vas a hacer en el Super Bowl, pon atención a lo que está haciendo tu competencia y lo que han hecho en el pasado por si acaso hay alguna promoción que tu competencia ha hecho en el pasado o que está haciendo y quieres usarla, verdad no hay nada malo con copiar puedes quizás pensar cómo hacerla mejor o más divertido o cómo dar más valor when you can out beat ok, eso es lo primero cómo hacer mejor las promociones que tu competencia está haciendo o que hizo en el pasado el tip número 2 que dice aquí es entonces dice que a él le encanta, verdad o que él ha visto que a la gente le encanta ganar televisiones de pantalla plana dice que lo ha estado haciendo en los últimos 10 años y si, tiene razón, hoy en día las televisiones son baratas dice aquí que una de 55 pulgadas, una televisión de 55 pulgadas puede costar entre 300 y 400 dólares incluso esto puedes hacer este, si tienes alguna tienda local que vean a televisiones que puedes crear algún tipo de partnership o comprar algún tipo de business o abrir algún tipo de business account, verdad hay maneras de cómo reducir los gastos de esto o vale la pena si el incremento de las ventas de ese día son bien altas dice que también regala cosas como camisas, sombreros, gift cards es cosas que tengan, que aumente en verdad la marca o el nombre de tu negocio, de tu restaurante y obviamente es lo, cosas que le recuerde por ejemplo las gift cards son buenas para que a la gente recordarle que pueden regresar dice que when doing a giveaway, give people tickets based on how long they are there example, first quarter you get five tickets, second quarter you get three tickets muy inteligente, ok dice que si estás haciendo algún tipo de sorteo o vas a regalar algo que le des a las personas más tickets basados en cuánto tiempo estén ahí sobre todo si lo estás haciendo durante el juego por ejemplo si están en el primer quarter pueden recibir cinco tickets el primer quarter es cuando apenas el juego acaba de comenzar en el segundo quarter pueden regalar tres tickets más en el tercer quarter dos tickets en el cuarto quarter agarran uno y entonces obviamente eso invita a las personas a que se queden más tiempo durante el juego para así tener más oportunidades de ganar dice el tip número cuatro, give incentive tickets for posting on social media if they take, ok entonces también dice que puedes recompensar por hacer cosas como por ejemplo poner fotos en las redes sociales y eso ayuda porque aumenta la interactividad en las redes sociales ayuda a que pase la voz ayuda a que la marca de tu negocio aumente y pues hace divertido porque la gente está interactuando entonces dice aquí que da unas ideas de cómo dar las tickets de cómo darle más oportunidad a la gente de ganar si hacen ciertas cosas como hacerle tag en las fotos de tu bar o restaurante o negocio de la comida, de las bebidas, del grupo en diferentes redes sociales ¿verdad? como Facebook, Instagram, Snapchat, etc. de alguna forma te están ayudando a promover tu negocio ahora el tip número cinco vestir al staff para el tema o sea, me imagino que se refiere a que el staff esté vestido de fútbol ¿verdad? sobre todo para ese día dice que para hacerlo más divertido pueden usar pintura de esas que usan los jugadores de fútbol el tip número seis dice corre anuncios de Facebook e Instagram dice que hagas targeting ¿verdad? a los 10 millas pero si no es un pueblo muy grande no es necesario hacer targeting ¿verdad? esto se pone un poco más estratégico aquí si si es una ciudad grande sí creo que es necesario hacer un poco de targeting sobre todo si hay muchas opciones de bares si es una una ciudad bien popular ¿verdad? bien poblada si no es una ciudad tan poblada un pueblo pequeño quizás no es necesario especificar tantas cosas como que 10 millas alrededor a personas que le gusten NFL o que le gusten que sean nada más varones o que le gusten cualquiera de los dos equipos equipos ¿verdad? si se puede hacer menos cosas si no estás en un área bien poblada pero si ayuda a pasar la voz si corres anuncios por ejemplo en plataformas como Facebook y en Instagram no son tan caros y es una forma rápida de pasar la voz sobre todo si te preparas con tiempo el tip número 7 es que take the ad you created on post on your Facebook and Instagram page then get every staff member to yours to share it three days before the day before the day ok la última cosa es que obviamente tengas ayuda de tu staff ¿verdad? que los pongas a trabajar también con las redes sociales que de tal forma que si haces un post sobre todo del que vas a hacer de que vas a usar para el anuncio lo pongas en tu página de Facebook e Instagram y que si le pides puedes pedir a tus miembros del equipo de tu equipo que lo compartan por lo menos tres días antes del evento el día antes del evento y el día del evento ¿verdad? compartir todos esos tiempos para que así siga corriendo la voz bueno espero que esta información les haya ayudado sobre todo porque ya casi viene el Superbowl bueno muchas suertes si empiezan a hacer algo por lo menos menos que ya es contra el tiempo pero quizás les puede ayudar por el próximo año y si les gusta el juego disfrútenlo goodbye